El Congreso del Estado aprobó con 31 votos la derogación del segundo párrafo del 301 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la que limitaba la capacidad de los cónyuges de contraer matrimonio después de lograr la desolución del vínculo matrimonial. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Tristáin Orozco, representante del Distrito 21, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la 63ª Legislatura para su análisis y discusión, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la decisión de permanecer casado encuentra cobertura en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la modificación al Código Civil permitirá que las personas, luego de un proceso de divorcio, cuenten con la plena libertad de establecer un nuevo vínculo con otra pareja sin tener que esperar un año. La diputada señaló que muchas veces se juzga en mayor medida a las mujeres que buscan restablecer su vida conyugal a la brevedad luego de un divorcio, por lo que la derogación del párrafo segundo del artículo 301 de la ley en citado garantiza que cualquier persona pueda decidir con respecto a su vida plena legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en fechas pasadas como inconstitucional la prohibición para contraer matrimonio durante cierto tiempo después de un divorcio. MBM Televisión, Alexi Espinosa.